Yo voy a ser el rey león, no vayas contra mí Yo nunca vi a un rey león sin pelo por aquí Mi pelo es el no va más, que ha visto este país Lo peino siempre desde atrás, y ensayo mi rugir Eras una princesa llamada Mari Carmen Que nació en Cadreita, el 7 De febrero de 1981 Siempre fue una niña muy feliz Y un día el destino hizo que conociera a un cubo muy guapo Llamado Iñaki Te amame, eres la novia más guapa del mundo Y tú, tío, eres el hombre que hace que esa sonrisa Esté siempre en su cara Fueron creciendo Y juntos han disfrutado de los momentos más felices de su vida Y han afrontado también los peores momentos Con los que se han encontrado Como cuando mi yayo Miguel Ángel se fue al cielo Globos del deseo Globos del deseo Y son muy grandes, ¿verdad? Y se los vamos a lanzar a todos al yayo Miguel Ángel que está en el cielo, ¿verdad? Como tú siempre dices Tita, mami Solo muere lo que se olvida Y nosotros lo tenemos siempre en el corazón Como eran momentos muy duros Y todos estabais muy tristes Yo, que era un angelito del cielo Decidí bajar a la tierra Para volver a llenar nuestra vida de colores Y vamos por el buen camino, ¿verdad? Seguro que allá donde estoy Los sueños se ponen como un Y la felicidad se puede tocar Con la palma de la mano ¡Gracias! ¡Qué bien estamos pasando! Que seáis tan felices como hoy, ¡siempre! ¡Qué bien estamos pasando!